Desde la región oriente del estado de Michoacán, el noticiero Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados a lo largo de la semana. Aquí los detalles. En las instalaciones del ayuntamiento de Irimbo, Michoacán, el edil Omar López Esquivel realizó la entrega de sillas y aparatos funcionales gestionados en la Ciudad de México. Afirmó que los logros alcanzados por su gobierno son históricos, toda vez que en tan solo un año de gobierno ya han sido entregadas más de 80 sillas de ruedas. Primero, decirles que hoy es un día muy importante para Irimbo. Hoy tenemos este primer evento que es la entrega de sillas de ruedas, aparatos autopédicos. Y después tenemos una anuncia muy importante para Irimbo. Hoy tenemos este primer evento que es la entrega de sillas de ruedas, aquí en un hogar muy importante para Irimbo. Y me voy a agradecer mucho a la directora de Irimbo, que hace un mes entregamos 40 sillas de ruedas. Hace un mes. Y a un gran distancia se logra la gestión nuevamente de otras 37 sillas de ruedas más. Más aparatos autopédicos, más sandaleras, más bastones, más muletas. Eso significa que seguimos trabajando y que seguimos luchando para traer beneficios al municipio de Irimbo. Históricamente los ayuntamientos se entregaban de a dos, de a tres, de a cuatro sillas de ruedas. Esta significación ha dado un récord, donde en un año hemos entregado más de 80 y 50 ruedas. Y eso hay que decirlo porque la población lo debe de saber. A los que nos falta pedirles que se acerquen, vamos a seguir con las acciones, vamos a seguir trabajando para traer más beneficios a los ayeros de Irimbo. Quien ocupa un aparatos autopédicos es el que menos tiene. O el que tiene alguna discapacidad, o el que tiene alguna situación como tron, motor, agua, gris, para poderse moviar. Entonces agradecerle al director, agradecerle a mi candidato que me dio las facilidades para esta gestión, a todo el equipo de Irimbo. Y creo que hoy empezamos con el sistema un día muy importante para Irimbo, con el bien derecho. Agradecerles a los beneficiarios que nos hayan teniendo tanta confianza y sobre todo que nos hayan aceptado de que podamos darles este apoyo. Informo para el noticiero Evolución, Oscar Villeda.